Hola a todos por aquí, soy la doctora Amalia Pons y en el espacio de hoy voy a estar compartiéndole ayudas para contrarrestar la pérdida de peso secundaria a una enfermedad maligna. Esto es muy frecuente que ocurra, seguramente todas las personas que están viendo este vídeo conocen a alguien o desafortunadamente están atravesando por una etapa en la cual antes de que sepan el diagnóstico de la enfermedad maligna, una de las señales de alarma que da nuestro cuerpo justamente es la pérdida progresiva de peso. También personas que ya recibieron el diagnóstico y están atravesando por esto, ya sea de secundario a un tratamiento, a la quimioterapia, a la radioterapia, post-cirugía y también personas que tienen este diagnóstico y que aún cuando no están recibiendo ningún tratamiento tienen síntomas que conllevan a la pérdida del apetito, a las náuseas, al estreñimiento, síntomas digestivos que tienen como conclusión que la persona no come tanto y bueno, pierde peso. Lo primero que tenemos que saber y es muy importante es que si estamos atravesando esa etapa, porque nos está ocurriendo a nosotros o si somos familiares o amigos y estamos cuidando a una persona que tiene pérdida de peso, secundario a una enfermedad maligna, hay frases que tenemos que tratar de evitar decir. Por ejemplo, frases como come más, pon de tu parte o no estás haciendo lo suficiente o mira lo rico que te preparé, cómo es posible que no te lo comas. Esas frases tenemos que tratar de quitarlas y removerlas de nuestra mente, teniendo en cuenta que los pacientes no comen, no porque no pongan de su parte, sino porque tienen una enfermedad detrás, una enfermedad que es la que está conllevando a que el apetito lo tengan disminuido, a que algo que antes le encantaba de repente ya no le guste, los alimentos le saben más ácidos o de repente sienten que es como si estuvieran comiendo metal. Todo eso ocurre y la primera recomendación es que si usted es el paciente o si usted es el familiar o si usted es el amigo, tiene que entender que hay que tener paciencia, que hay que aceptar que esto ocurre y informarse al respecto, tomar las recomendaciones y tratar de combatirlo poco a poco y afrontarlo, no enfrentarlo. No queremos hacerle una guerra ahora y que nuestro principal objetivo sea ganar peso, sino irlo llevando y sobre todo alimentarnos bien. Es verdad que el peso es importante y el peso ideal no existe. Más que el peso es como usted se siente. Hay personas que miden 1.50 o 1.55 y pesan 55 kilogramos que uno pudiera calificar como ideal, sin embargo siempre están cansadas, tienen estreñimiento, tienen poca resistencia, dolores de cabeza, no duermen bien. Entonces son personas que sí pueden tener un peso adecuado, pero no son personas saludables. Más que lograr un peso ideal, tenemos que lograr que con ese peso que nosotros tenemos nos sintamos bien y por supuesto tratar de contrarrestar la pérdida de peso acelerada que muchas veces está presente en estas enfermedades. Vital que conozca que si esta pérdida de peso conlleva más del 5% de su peso en 6 meses, usted tiene que ir a su médico, a un nutriólogo, al oncólogo de cabecera, o sea la persona que lo está atendiendo, porque ahí requiere una orientación más específica e individualizada. Ahora sí, vamos con recomendaciones un poco más directas. Lo primero, debe tratar de incluir en su alimentación alimentos que aporten, o sea si usted tiene poco apetito tiene que entonces garantizar que esos momentos del día donde come sean alimentos que sean fuentes de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de sustancias antiinflamatorias. Por supuesto, ahí tenemos las frutas, tenemos las verduras, tenemos también el pescado, carnes blancas, recuerden que en este tipo de alimentación tienen que predominar las carnes blancas, aceites que son saludables y muy importante, tenemos que adaptarlo al enfermo, no que el enfermo se adapte a nuestra manera de cocinar. Por ejemplo, si es una persona que tiene dificultades para masticar, ya sea porque tiene anemia, por ejemplo, que es algo que ocurre con frecuencia, que está cansado, si es una persona que no le pasan los alimentos, pues no pasa nada, se lo licuamos, se lo hacemos papilla, se lo hacemos como en forma de gelatina, tratamos de buscar la manera de que eso pase, por decirlo de una forma concreta, y que el final sea el mismo, que es que llegue al estómago, que llegue, que se absorba a nivel intestinal. Importante también conocer a esa persona que está atravesando ese momento de pérdida del apetito, por ejemplo, porque tal vez esa persona de repente los ácidos le molestan, o prefiere alimentos fríos y no tanto alimentos calientes, porque tiene lesiones en la boca, que es muy frecuente que ocurran secundarias a la quimioterapia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de asistirlo con los alimentos que él prefiere, así se llama, anorexia selectiva, o sea, tienen pérdida de apetito, pero hay algunas cosas que sí quieren y otras que no. Y tratar de investigar maneras de hacerlo, recetas de cocina, formas de que para que el paciente cuando tenga el plato delante, sea un plato que le parece atractivo, sea un plato que no sea lo mismo todos los días. Sí, es un reto para la persona que cocina en la casa, pero se puede hacer. Importante también ajustarnos al momento del día en que el paciente tiene más hambre. Si usted tiene más apetito en el horario de la mañana, sin dudas es en ese momento que tiene que ser la comida más importante del día. Si es en el horario de la noche, bueno, pues en ese momento. Y no tratar de quedarnos con lo establecido de, bueno, desayuno, comida, cena. La cena tiene que ser ligera, en el desayuno normalmente no damos tanta proteína. Pues no, vamos a ajustarlo al requerimiento y al deseo de ese paciente. Si usted, por ejemplo, tiene náuseas, tiene vómitos, es también necesario que consulte con su médico, porque existen medicamentos que nos pueden ayudar a contrarrestar estos efectos. Y tal vez ahí está la pérdida de peso. Usted pierde peso porque, claro, todo lo vomita. Y cuando pongamos un medicamento para evitar eso, pues la pérdida de peso también se va a solucionar. Y muy importante también, tratar de no acostarse después de comer o de cenar o de desayunar. Si no, mantenerse en una posición de sentado o semisentado para favorecer la gravedad y que el tránsito intestinal se produzca de mejor manera. Si usted tiene poco apetito, es importante que en ese momento que coma, no tome agua. Es diferente que tome un buchito de agua para que le pase la comida, pero sí tratar de que en ese momento de la comida sean puros alimentos, porque el agua puede llenarse, o sea, puede contribuir a que usted se llene. Y entonces no queremos que se llene con agua y no con alimentos. Tenemos que tratar de lograr que el momento de la comida para el paciente sea sagrado, o sea, sea un lugar agradable donde todos estamos tal vez haciendo la misma actividad que es comer, sin prisas, donde ideal no sea donde se cocine, porque entonces estos mismos olores de la cocción pueden contribuir a que la persona tenga más náuseas o rechace esa comida sencillamente porque el olor le recordó algo o le dio una mala sensación. Estas son mis recomendaciones del día de hoy. Recuerde, enfóquese en el peso, sí, pero sobre todo en estar saludable, a que con ese peso que usted tenga, usted se sienta bien y con energía para afrontar y combatir esta enfermedad. Espero que le haya sido útil. Si es así, compártalo. Ayuda a divulgar información importante sobre esta y sobre otras enfermedades. ¡Gracias!